Analizaremos en la perspectiva judía la hipótesis Yeshua es Elohim y cuál es la diferencia abismal entre el concepto judío y el concepto romano o greco-romano. Eso es lo que analizaremos en este concepto. No te vayas. Bienvenido a nuestros podcast La Biblia Sin Censura Donde convergen la ciencia, la fe y la historia. No tengo la verdad absoluta. Por favor, verifica, investiga, experimenta y concluye. ¡Ponte en modo aprendizaje! Porque comenzamos. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludo a toda la comunidad de Amigos 710. Soy tu amigo Ernesto Rosas, transmitiendo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Para todas las naciones es un gusto, un placer poder estar con ustedes en otro episodio más. Pues, gracias a Dios tenemos esta oportunidad de seguir estudiando juntos. Y, pues, quiero compartirles algunas cosas. La bibliografía, que los libros que he estado consultando del doctor Antonio Piñero, pues, por ejemplo, está el de Todos los Evangelios, otro libro que se llama Aproximación al Jesús Histórico, otro que se llama El Otro Jesús y el Cuarto, ¿Existió Jesús Realmente? Hay otro libro que se llama Jesús y las Mujeres y, por supuesto, el Evangelio Apócrifo o el Evangelio de Felipe. También está el comentario al Evangelio de Marcos de Javier Picasa, otro libro que se llama Cómo llegó Jesús a ser Dios, de Larry Hurtado, y El Cristianismo en sus comienzos, tomo 1 y 2, de James D. G. Dune. Y, por último, el décimo libro que también pueden consultar es El Dios Crucificado de Gurgén Mothman. Pues, bien, todos estos libros los puedes también checar en la bibliografía para estudiar el Nuevo Testamento. Ahí vienen todos ellos. Y, pues, se los recomiendo. Son libros muy recomendables y respetables. Pues, ya saben, cuando hay menos información, pues, hay más ignorancia y más manipulación. A veces se puede manipular a las personas cuando ignoran la información. Y es por eso que aquí, en este programa de La Biblia Sin Censura, siempre les pedimos, por favor, que verifiquen a través de una investigación, que puedan experimentar también lo que están, pues, estudiando o buscando de Dios, para que al final puedan sacar sus conclusiones. Siempre es importante, porque recuerda, menos información, más ignorancia y más manipulación. Y eso es lo que sucede a veces en la religión. Independientemente, hablando de cualquier religión, cuando hay ignorancia, pues, se puede manipular a la gente fácilmente. Yo quiero decirte que la religión no determina mi fe. Pero lo que sí, para mí, es muy importante es la experiencia diaria, íntima, que tengo con mi Creador, con Dios. ¿Sí? Y eso trae una convicción profunda en mi ser que me lleva a hacer acciones de luz. Y, pues, bueno, no olvides que tenemos nuestro blog, que es ministerios710.blogspot.com Debajo de los podcasts hay información para que tú puedas seguir informándote y, pues, toda la información ahí que tenemos en el blog que puede ser de utilidad. Decíamos que, pues, vamos a analizar la perspectiva judía en esta hipótesis donde se maneja el tema de Yeshua es Elohim. Y, pues, como hemos estado hablando de los cristianismos en esta serie, pues, dentro de los cristianismos estamos hablando de diferentes posturas, diferentes maneras de ver, interpretaciones. Y, pues, una de ellas, precisamente, es Yeshua es Elohim. Y, pues, hay una gran diferencia entre los conceptos judíos y los conceptos greco-romanos, que es lo que vamos a estar analizando. Pues, la pregunta es, ¿Yeshúa dejó su trono para hacerse hombre? Esa es una pregunta. ¿Yeshúa dejó su trono para hacerse hombre? Y nosotros tenemos una parte, en Filipenses 2, del 1 al 11, precisamente, habla de que como que dejó el trono, ¿no? Es la pregunta. Pues, el objetivo de esta porción, del capítulo 2, de Filipenses 1 al 11, el objetivo de esta porción es una enseñanza de ética y comportamiento. Podemos ver todo lo que haya ahí, lo que está transmitiendo. Es una ética de, es una enseñanza de ética y comportamiento, pues, tomando como máximo ejemplo la humildad y la obediencia de Yeshua de Nazaret. Es la referencia. De ahí, por supuesto, que pueden venir una serie de interpretaciones, pero creo que es importante que nos detengamos y veamos cuál es la estructura de esta porción, de Filipenses 2, 1 al 11. Reitero, es una enseñanza de ética y comportamiento, y por supuesto que toman como un ejemplo máximo de humildad y de obediencia a Yeshua de Nazaret. En Filipenses 2, 6, dice, aunque era Dios, y que ahí viene la palabra Elohim, porque recuerden que fue escrito por judíos, la palabra Dios se manifiesta o se comprende como Elohim, aunque era Elohim, Yeshua no consideró la usurpación de ser igual a Dios. O sea, ahí viene lo que es el Yud, Hed, Bat, Hei en hebreo, o escrito como Y-H-V-H, o Yahweh también, o Yahweh, algunos también lo dicen, pues no hay una unidad de cómo se debe pronunciar. Realmente estas letras consonantes no se pronuncian. Entonces, cuando dice, aunque era Dios o un Elohim, Yeshua no consideró la usurpación de ser igual a Yahweh, ¿quién lo envió? Realmente él fue el que lo envió. La pregunta luego, luego sale, ¿Yeshúa era Dios? ¿Al caso hay dos dioses? Y pues bueno, Deuteronomio 6, 4, e Isaías 45, 9, habla de que hay un solo Dios. Entonces, si Yeshua no consideró usurpar el ser igual con Dios, está hablando de que había otro Dios. Entonces, había un Dios supremo. Y en esta parte de Filipenses que escribió Pablo, pues estaba diciendo que no quiso usurpar el lugar del Dios supremo. En Filipenses 2, 9, pero es por eso dice de esta manera, Filipenses 2, 9. Por eso Dios, o sea, Yahweh, exaltó a Yeshua. Entonces, si es un Dios encarnado, pues ¿cómo es que se exalta a sí mismo? Pues no, ¿verdad? No tiene sentido. Por eso Dios, o sea, por eso Yahweh exaltó a Yeshua. Yahweh no es Yeshua, ni Yeshua es Yahweh, porque aquí Filipenses 2, 9, nos está diciendo que Yahweh, o Yahweh, exaltó a Yeshua. En Juan 13, 16, 17, nos está mencionando ahí que ningún mensajero, ningún emisario, es más que el que lo envió. Y ahí mismo Yeshua dice, ¿entienden esto? Es decir, si aquí Filipenses nos está mostrando que Yahweh exaltó a Yeshua, que Yahweh envió, es un emisario, lo envió con un objetivo, con una misión de hablar de la luz, del amor, que es la esencia de su mensaje de Yeshua. Entonces, dice Yeshua, pues ningún mensajero, ningún emisario, ningún enviado, es más del que lo envió. Y en este caso, ¿quién lo envió? El supremo Dios. Yahweh, o Yahweh, o como tú le llames, de acuerdo a este contexto de la Biblia. O sea, estamos hablando del Dios supremo. El nombre, pues ya cada quien habla de diferentes nombres. Pues no vamos a entrar en un debate del nombre, literalmente no sabemos cuál es el nombre de Dios. Y por eso en hebreo, cuando dicen Hashem, significa el nombre. Pues bueno, el nombre que tenga el supremo Dios. Entonces, ningún mensajero, dice Juan 13, 16, 17, es más que el Dios que lo envió, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿por qué Yeshua de Nazaret era Elohim igual que Moshe? ¿Por qué? Nosotros podemos ver en Éxodo 7, 1, que este Moisés, o Moshe, también era como Dios para el faraón. Era un Dios, un Elohim, un emisario, alguien que iba a representar a Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que Yahweh o Yahweh puso su nombre en Yeshua para que actuara y hablara en su nombre como profeta. Como si Yahweh o Yahweh mismo lo hiciera. Por eso fue enviado, según la Biblia cristiana, que acabamos de leer esos versículos, fue enviado y que tampoco iba a ser mayor que el supremo Dios. Entonces, de acuerdo al concepto de emisario, significa agente de Dios. Entonces, Yeshua de Nazaret era Elohim igual que Moshe, porque Moshe iba a ser Elohim ante el faraón, porque iba a ser el enviado, iba a hablar en nombre de Yahweh. Lo mismo Yeshua, porque también, tanto Moshe como Yeshua, ambos son profetas. Ambos hablaron en nombre de Yahweh, o de Yahweh, en nombre de Dios. Ahora, Yeshua de Nazaret, siendo Elohim, siendo emisario, teniendo el espíritu del supremo Dios sobre él, pues se comportó con humildad al nivel de cualquier hombre. No se sintió superior a nadie. Solo buscó servir. Yeshua fue un ser humano, un rabino, que hizo también la función de profeta. Y pues dentro del mismo judaísmo, han reconocido que Yeshua fue un profeta muy especial. No fue Dios encarnado en Yeshua, o Yeshua fue Dios encarnado, como algunos lo creen. Por eso estamos hablando de los cristianismos. Unos dicen, Yeshua es el Dios encarnado, el supremo Dios. Otros dicen, no, no lo es. Dentro de los cristianismos, hay una división con respecto a este tema. Entonces, Yeshua no fue el Dios encarnado, porque sería la misma filosofía religiosa de los egipcios y de los griegos. Los griegos sí pensaban, los egipcios pensaban, que Dios podía encarnar en ciertos personajes históricos. Hechos 10.38 dice, Me refiero a Yeshua de Nazaret, como el, como el, como el unió Dios, con espíritu de santidad y con poder, y como anduvo haciendo el bien, y sanando a los que estaban oprimidos por el diablo, que aquí es un adjetivo, en griego, en el, en el, ahora sí que en el Strong 12.28, el diablo es un adjetivo, no es un personaje, un opositor, oprimidos por espíritus del bajo astral, espíritus de maldad, ok, todo eso está dentro, pero no es un personaje como tal, como lo han manifestado en el cristianismo, al decir el diablo es un personaje, es el opositor a Dios. No, no es así, es un adjetivo, y lo puedes checar en el Strong, hablando del griego, el número 1228. Entonces, el espíritu de Dios, estaba, el espíritu de santidad y el poder de Dios, estaba sobre Yeshua, para hacer el bien, y sanar a la gente que estaba oprimida, por esos espíritus del bajo astral, por esos espíritus de maldad, porque Dios estaba con Yeshua. Entonces, esta parte de Hechos 10.38, nos está dando la información, que Yeshua fue ungido como profeta, aunque no dice en qué momento fue ungido, sino que fue ungido por Dios directamente, y la prueba está que, de acuerdo a los relatos de los evangelios, pues tenemos cómo hizo milagros, cómo ayudó a las personas, les sanó, en fin, fue ungido como profeta, para hablar de parte de Dios, para hacer el bien, pero no fue ungido como un rey de Israel, que digo, en ningún momento fue ungido como rey. Entonces, hasta este punto, estamos viendo que Yeshua de Nazaret, fue un rabino del primer siglo, de esta era cristiana, y según los evangelios, sobre todo el evangelio apócrifo de Felipe, en el versículo 32, y en el versículo 55, nos está mostrando, que el rabino, el profeta Yeshua, de Nazaret, tuvo una esposa, María Magdalena, ¿por qué? Porque dice ahí, que constantemente le besaba en la boca, o sea, había una relación de pareja ya, porque constantemente, o sea, este evangelio, esta información estaba diciendo eso, que le besaba constantemente, y que se apartaban, y en algunos, pues también tenemos a Tomás, y que hablaba de que le transmitía conocimiento, en fin, tenía una relación, muy diferente con los demás discípulos, pues Yeshua era hombre, y pues por supuesto, como rabino, tenía, ahora sí que era, costumbre, y era pues algo normal, que un maestro tuviera, una esposa, entonces la conclusión, que llevamos a este punto, de Yeshua, era Elohim, pues Yeshua no era, el Dios encarnado, ¿sí? No era, Yeshua no era Dios, el supremo Dios, y tampoco era el supremo Dios, era encarnado en Yeshua, no, no, como algunos, vemos, dentro de los cristianismos, o mesianismos, donde dicen, Yeshua es Yahvé, y Yahvé es Yeshua, o en otros términos, Yeshua es Yahweh, y Yahweh es Yeshua, ese es uno de, 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 un grupo, de cristianismos, de los cristianismos, de los mesianismos, que lo creen así, que el supremo Dios, el supremo, el único, el creador, de todos los universos, ¿sí? Dice, es el, Yeshua fue el encarnado, fue el Dios encarnado, pues quiero decirte, que Yeshua no es el supremo Dios, no lo es, el mismo decía, que era el profeta, los evangelios canónicos, tienen una gran influencia egipcia, en la infancia de Yeshua, pero bastante, como no tienes idea, Yeshua fue un rabino, por eso el relato de Felipe, tiene base, en sus costumbres rabínicas, de que tuvo esposa, en algunos otros dicen, que tuvo hijos, que pudo haber tenido hijos, algunos se atreven a decir, que tuvo dos, ¿sí? Efraín y Azara, según, entonces, pues bueno, escrito siempre va a haber, fuera de, del cristianismo, de los evangelios canónicos, o de los escritos, canónicos, de lo que es la Biblia cristiana, que conocemos ahora, y todos estos, hablan a otros, apócrifos, entonces hablan de que tuvo, dos hijos, y en fin, hay muchas especulaciones, al respecto, ¿Yeshua pudo haber tenido hijos? Sí, por supuesto que sí, aunque los evangelios canónicos, no lo mencionan, ni lo mencionarán, ¿por qué? Porque quitaría, el hecho de que, él es el Dios encarnado, entonces, por eso no se menciona, ese tema, como tampoco se menciona, ninguno de los apóstoles, acerca de que tuvo una vida, ahora sí que, de marital, de esposo, pues bueno, ahora es tu turno, querido amigo, te toca a ti verificar, te toca investigar, experimentar, y concluir, es muy importante, que saques tus conclusiones, al respecto, vuelvo, y reitero, yo no expongo, mis creencias, las mis creencias, son mías, nada más, yo te vengo a dar información, y los libros, donde he consultado, en fin, investigado, yo he llegado, a mis conclusiones, ya te di una conclusión, pero, por favor, te pido, investiga, verifica todo lo que acabo de decir, y saca tus conclusiones, son muy importantes, y por supuesto, que cuando compartes, tus conclusiones, tus investigaciones, en los comentarios, en YouTube, o en los podcasts, en Facebook, por supuesto, que tus conclusiones, son importantes, las leemos, y pues no las vamos a criticar, ni a debatir, no, no, son tus conclusiones, porque cada alma, tiene su propio camino, cada alma, tiene sus creencias, cada alma, tiene sus conclusiones, que hay que respetar, pues yo te agradezco, que me hayas acompañado, en este episodio, de esta serie, de los cristianismos, y hoy hablábamos, o hablamos ya, de Yeshua, es Elohim, en esa perspectiva, judía, lo que significa, y como los grecoromanos, que está, ahora sí, que es donde nació, el cristianismo, como lo interpretaron, pues bueno, les mando, un fuerte abrazo, y si Dios lo permite, nos estaremos viendo, más bien, escuchando, en otro episodio, en otro podcast, quiero también, antes de cortar, y despedirme totalmente, quiero recomendarte, los podcast, en otro programa, que tengo, lo puedes, por el momento, estamos disponibles, en Ebox, y en Spotify, espero pronto, tener más plataformas, pero te recomiendo, este programa, y me puedes encontrar, como Ernesto Rosas Coach, Ernesto Rosas Coach, por favor, sígueme ahí, también, en Ebox, y en Spotify, es un programa, que se llama, precisamente, Más Presente, Más Conectado, así se llama, Más Presente, Más Conectado, donde tenemos, temas de espiritualidad, temas, precisamente, de reingeniería humana, de cómo reinventarse, temas, también, de, algunos casos, paranormales, también, estaremos hablando, estaremos hablando, de temas de pareja, de matrimonios, entonces, por favor, sígueme, en ese programa, de temas, de espiritualidad, de reingeniería humana, de parejas, y algunos casos, paranormales, búscame, como Ernesto Rosas Coach, y suscríbete, por favor, ahí nos vemos, estamos ya subiendo, más contenido, ahí nos vemos, con el favor de Dios, bueno, te mando un fuerte abrazo, soy tu amigo, Ernesto Rosas, que mi padre, te bendiga, mi padre eterno, te bendiga, y te guarde, y nos vemos pronto, bendiciones. ¡Gracias! Gracias.